Silbidos, frases vulgares y miradas en las partes íntimas forman parte del acoso sexual callejero que vivencian hombres y mujeres. Precisamente para conocer qué tan común es este fenómeno social y quiénes son sus víctimas, los estudiantes del curso Diseño de Encuestas por muestreo de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de un estudio sobre esta problemática en la encuesta de actualidades 2015. Se le preguntaba a las personas si lo habían vivido en los últimos 12 meses y si las personas respondían que sí, entonces se le preguntaban que quién había realizado el acoso, si habían sido hombres o si habían sido mujeres, se le preguntaba a las personas cuál era el espacio público en donde más se habían enfrentado acoso sexual callejero, cuáles eran los principales sentimientos, si había realizado algún cambio en su vida o en su rutina diaria y también cuando se preguntaba sobre los piropos, se le preguntaban a las personas si el haber recibido piropos los había hecho sentir bien o mal. La encuesta fue realizada cara a cara y por teléfono a 1,087 personas costarricenses, hombres y mujeres, entre las edades de los 18 y los 90 años, de zonas rurales y urbanas del país. Los resultados reflejan que en su mayoría son las mujeres jóvenes quienes sufren el acoso sexual callejero. El 62% de las mujeres se estima que enfrentó acoso sexual callejero en los últimos 12 meses, mientras que el 33% de los hombres lo enfrentó. Tanto las mujeres como los hombres jóvenes son los más afectados, el 89% de las mujeres jóvenes han enfrentado acoso sexual callejero en el último año y el 52% de los hombres jóvenes igual lo han enfrentado en el último año. Palabras, piropos, son algunas de las formas de acoso sexual callejero que enfrentan las personas en la vía pública. Veamos lo que piensan hombres y mujeres sobre este fenómeno social. He escuchado muchas compañeras, muchas amigas que sufren de acoso callejero como algo normal. Algo muy positivo es que en los últimos años se han visto movimientos para que esto no se vea como algo común, como algo cotidiano. Y lo más común, lo que a mí me llama mucho la atención es que muchas veces se lo dicen como, o que están en grupo o te lo dicen cuando van pasando rápido. Pienso que es que muchas veces la mujer se expone mucho. Sí entiendo que tiene que haber respeto, pero también uno tiene que dar su respeto. Si uno no quiere que le digan las tonteras, pues vista un poquito decente, porque hay muchas maneras de vestir. La gente debería ser un poco más respetuosa y deberíamos de todos interesarnos más en tratar de, no sé, como que la gente respete más y luchar más contra eso, como ponernos más vivos. El tema sexual es muy importante porque afecta mayormente a las mujeres y realmente es una falta de respeto, que las personas no puedan caminar libremente por las calles, por estos comentarios que sin duda alguna afectan pues la imagen de la persona y ante la calle la vergüenza. Los tipos de acoso más experimentados por las mujeres son los silbidos con un 36.2% y tocar el pito de un vehículo con intenciones sexuales con un 37.7%. Los hombres experimentan mayoritariamente piropos con un 14.2% y que les miren fijamente una parte íntima con un 13.5%. En Costa Rica el acoso sexual callejero no es delito, pero el Código Penal Civil estipula que las palabras o actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, tocamientos y el exhibicionismo son contravenciones contra las buenas costumbres.